El Chico del Perro El Invasor Mayor Unidad Escaláctico El Chico del Perro El Chico del Perro El Chico del Perro El Chico del Perro ¡Y el organismo! ¿Estás escuchando? ¡Adiós! Para que los mene, el sonido del río, Jefe y Martín, los hermanos castellanos, Rayán Caballón. ¡Guárdale! ¡Vamos! ¡Y este es el sabor, sabor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!